El presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández, en entrevista señaló que ya se abrieron las convocatorias para los apoyos de fertilizantes y seguros pecuarios, que son lanzados por el gobierno del estado en colaboración con los municipios. Son apoyos que estamos bajando al municipio por medio de Israel, así lo hicimos el año pasado. Fueron dos programas que sin duda alguna tuvieron un gran éxito en el tema del campo. Esperemos que este año nos llueva un poco más para que pueda ser aún más benéfico el tema del fertilizante y que pronto estaremos también sacando el tema de la semilla. Los seguros pecuarios son temas de prevención para toda esta gente que tiene ganado y que en determinado momento que no llegara a llover, pues que tuvieran ese seguro para poder complementar la alimentación del ganado con estos seguros pecuarios. El monto de los seguros pecuarios aún no se tiene definido. Sin embargo, el primer edil dolorense enfatizó en que estos apoyos están completamente abiertos para todos los dolorenses que lo requieran, evitando que sean dirigidos solo para algunos. Aquí el tema es que estos programas estén abiertos al público en general que cumplan con los requerimientos que marcan los lineamientos de aplicación del recurso pero que se acerquen a la ventanilla. Finalmente eso es lo que hemos venido trabajando no solamente en el municipio sino también en el DIF con los apoyos que se están dando y que se están repartiendo a lo largo y ancho del municipio. No focalizarlos en determinadas familias, en colonias o en comunidades sino que toda la gente en lo general pueda tener acceso a programas, apoyos y todo lo que estamos dando hoy en el municipio. Dolores Hidalgo está sumido en una sequía desde el año pasado por lo que se queda a la expectativa si estos apoyos realmente significan un apoyo eficaz para los dolorenses que se dedican al campo. Con imágenes de Rafael Juárez, para más de acá, Adrián López.